Transformando la práctica docente desde la intervención educativa. Publicaciones UPN. Voz de los autores. Mi nombre es María de Lourdes Salazar Silva y soy coordinadora del libro La intervención educativa. Una mirada a la práctica docente transformadora. La intervención educativa. En esta obra, egresadas de la maestría en educación básica, nos comparten experiencias de intervención en el campo educativo desde sus aulas escolares. La importancia de la obra radica entonces en la intención de posicionar a las y los docentes de educación básica en estas tareas de intervención, dado que estas tareas de intervención han estado ausentes en el campo educativo y es imprescindible posicionarlas en esta área si es que queremos lograr transformaciones en la realidad educativa, pero desde la participación activa de las y los profesores de educación básica en servicio. En esta obra, las autoras nos presentan cinco propuestas de intervención en las que nos muestran ópticas novedosas de lo que es la realidad escolar y nos muestran perspectivas transformadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje que realizan en sus aulas. Te invito a consultar esta obra, ya se encuentra en versión digital en la página de la Universidad Pedagógica Nacional en Fomento Editorial, consúltala. Educar para transformar